Diario Córdoba ha presentado hoy en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, el Anuario Económico de Córdoba 2013, una publicación de 232 páginas, editada por ese periódico con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía y que hace un exhaustivo repaso por la situación económica de la provincia y reflexiona sobre los límites y las posibles salidas de la crisis. Son ya cinco años repasando las claves de la economía de Córdoba, los sectores y empresas y haciendo memoria de la actualidad. Cinco años, con lo que cuesta año en año, sobre todo desde el principio cuando se planteaba, estamos hablando de un documento, de un proyecto que, yo lo repito sin pudor ninguno, pero que no tiene precedentes algunos en el panorama de las publicaciones de ámbitos, digamos, económicos y de origen provincial, es imposible, ¿no? Y sin embargo tenemos cinco años, que es un lustro, bien es verdad que el contenido de ese lustro y la perspectiva, el relato que hemos contado en esos cinco años ha sido un lustro sin lustre, quizás el lustro económico con menos lustre de la economía cordobesa andaluza y española que podamos registrar en nuestra memoria, pero para eso estamos, para dejar a la economía cordobesa un reto que más allá de su propio conocimiento y de su propio análisis, pues asuma el reto del futuro, perdón, de cada futuro que no es otro que el del año que viene. En esta quinta edición consecutiva del anuario se repasan las claves de la economía, los sectores y empresas de Córdoba, haciendo memoria de la actualidad del pasado año, gracias a la aportación a este trabajo de la firma más destacada del rotativo, a las que se han sumado otros expertos de la universidad y reconocidos profesionales del ámbito económico. La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, tras destacar el ejercicio del anuario económico, subraya el compromiso de la institución con la economía de Córdoba. Ceballos asegura que es necesario encontrar un equilibrio entre todos para aportar empleo, el mayor problema de Córdoba y su provincia. Hoy se presenta un documento que yo creo que está haciendo ya de esos documentos imprescindibles para la provincia de Córdoba, en el cual se analiza año a año y de forma continuada cuál es la realidad de la provincia de Córdoba. Creo que nos sirve a todos, creo que nos sirven a los empresarios, les sirven las instituciones, sobre todo para enmarcar un poco cómo ha sido el año, cómo es, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que en este momento, a pesar de que este anuario tiene como una ventana abierta, que por fin están entrando algunos rayos, tenemos una situación y seguimos teniendo una situación muy complicada en la provincia de Córdoba y, bueno, en todo el territorio nacional y especialmente en Andaluz, que es el paro. Yo creo que el siguiente escalón, ahora comenzamos con esos datos macroeconómicos, los cuales se nos dan valores positivos, pero creo que nuestro reto y el de todas las instituciones, empresas y creo que todo este país, especialmente la provincia de Córdoba, no es otro sino llegar, bajar ese escalón, llegar a las familias y conseguir empezar a crear empleo de forma que la macroeconomía sirva para lo que necesitamos, que es mayor empleo, mayor trabajo y, sobre todo, mayor fuente de riqueza en las familias. El Anuario Económico de Córdoba analiza las claves de la economía abordando aspectos como la evolución de las exportaciones y la situación de la economía y aquellos sectores fundamentales para impulsar el desarrollo. La publicación, que se va a distribuir este viernes con el periódico al precio de un euro, cuenta con el respaldo y el patrocinio de la Diputación y de la Caja Rural de Córdoba. La ha dirigido Francisco Luis Córdoba, director del Diario Córdoba. La coordinación ha correspondido al redactor jefe del diario, José Luis Blasco, y la edición a la jefa de Economía de ese periódico, María Olmo. Que, sin duda, el desempleo sigue siendo la mayor preocupación en una provincia como la de Córdoba, donde incluso en los mejores momentos tampoco despuntábamos precisamente en el empleo y donde nuestros sectores productivos siguen estando precisamente en los mismos lugares. Una agroindustria muy importante, un sector turístico que va arrancando tímidamente y que no viene acompañado con esas cifras de empleo que nos gustaría a todos y, sobre todo, con elementos de prestación de servicios y una apuesta por la industria que podría dar algunas soluciones al empleo, con el que tanto se ansia precisamente en esas cifras en la provincia de Córdoba. Yo creo que hay que escucharlo con detenimiento, hay que sacar las conclusiones desde ese estudio exhaustivo que se hace desde el anuario económico del Diario Córdoba y a quienes tenemos la responsabilidad de que esas pistas, de que esos datos nos puedan servir para poner elementos que de verdad generen empleo y que den solución a los problemas de los ciudadanos, pues estar muy atentos y ser muy permeables precisamente a ese informe.